Música Les enviamos un cordial saludo desde nuestro bello estado de Oaxaca. Nos encontramos en estos momentos en la región de la costa, específicamente en un lugar muy conocido por todos los turistas, que es la Laguna del Zapotalito. La comunidad también lleva por nombre el Zapotalito. Estamos aquí porque queremos proyectar a nuestro estado y al mundo entero también la riqueza gastronómica de la cual forma parte aquí en esta comunidad y porque hay mucha gente que se dedica a realizar unos platillos exquisitos. Y estamos en estos momentos con una persona muy conocida por todos que hace unos manjares muy deliciosos también y que nos va a platicar ahorita un poco de la historia de cómo es que surge todo este proyecto de su restaurante que está a orillas de la laguna, que como bien les dije se llama el Zapotalito. Este proyecto está respaldado por Seculta, a quien también agradecemos la confianza y bueno, gracias a esta trayectoria que vamos a implementar ahorita vamos a dar a conocer nuestra riqueza gastronómica, nuestra cocina mexicana, nuestra cocina oaxaqueña aquí en este emblemático lugar. Así es que, bueno, vamos a comenzar y le voy a pedir aquí a la señora que nos acompañe en este momento que por favor nos diga cómo se llama, cuántos años ya lleva aquí y cómo inicia este proyecto aquí en este lugar tan hermoso. Muy buenas tardes. Mi nombre, yo me llamo Berta Gil García y sobre el inicio de este negocio tiene como unos entre 15, 16 años, no lo recuerdo exacto pero sí ya lleva un tiempito atrás. Yo soy originaria de Río Grande, pero desde hace varios años yo ya radico aquí. Y llegué como todo principiante en un negocio, en una nueva aventura decido con mucho esfuerzo hacer una palapita sencilla pero con miedo, con miedo a iniciar algo completamente desconocido. Pero gracias a la tenacidad, al estar allí, al no rendirme, yo decía algún día, algún día, algún día este, gracias a Dios ahorita el lugar ya es muy conocido. Ha crecido bastante. Ha crecido, sí, gracias a Dios que sí. Y a mí la persona que me da la fuerza a seguir para todo es precisamente mi hija. En honor a ella tiene el nombre Flor de Dardia. Porque antes, cuando yo inicié, se llamaba ilusión, era una ilusión que yo tenía. Pero después le cambié el nombre por completo y yo digo, no, va a ser Flor de Dardia. Y Flor de Dardia y mis hijos, pero prácticamente ella en particular es la que me motiva a seguir, a no rendirme y aquí estamos. Muy bien, pues le damos la más cordial bienvenida a la señora Berta Gil, que como bien lo dice, estamos aquí en un espacio muy peculiar, porque quiero decir que estamos rodeados de manglares también, que adornan este lugar, que le dan un toque específico y que pues cuando uno viene a comer, a degustar de esos platillos, pues yo creo que es un paraíso completamente, muy fresco. Y bien, pues doña Berta nos va a comentar, nos va a contar en esta pequeña charla que vamos a tener con ella, acerca de cómo prepara sus platillos. Hay un platillo muy específico, aparte de que se cocina Mario, pero nos va a comentar cómo es el proceso de preparar ese platillo que todo mundo viene a buscar acá, ese platillo por el cual se hizo muy, muy conocida. Y que yo creo que queremos saber también, para que el mundo entero, aparte de Oaxaca, todo el mundo sepa, que aquí en la región de la costa, en una comunidad que se llama El Zapotalito, existe una cocinera de calidad que hace unos pescados exquisitos. Ya nos dijo hace un momento que inicia todo esto con la inspiración de una de sus hijas, que la llevó prácticamente a tomar esta decisión. Hoy vamos a ver todas estas imágenes. Es un hermoso lugar que con mucho sacrificio doña Berta ha sacado adelante. Bien, doña Berta, pues pudiera contarnos otro poquito de la historia de cómo ha ido creciendo este espacio. Y ahorita ya pasamos al punto específico que es la cocina. Eso, pues el proceso en sí, el crecimiento, como te dije hace un momento, ha sido de no rendirme, porque no ha sido fácil. Yo esto lo inicié de cero, cero en todos los aspectos. Y eso es gravioso. Sí, cero en todos los aspectos, pero con esa voluntad de que cuando yo me propongo algo, lo logro. Excelente. Y esto fue así, de no rendirme, de estar allí, de estar constante, de no dejarme vencer, de que si este día no me llegó un cliente, me dediqué a sembrar una planta, con el fin de que la gente venga y encuentre algo diferente. Todo, 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 todo ha sido un esfuerzo, un esfuerzo increíble. Pero que yo no lo siento así, sino siento que me dicen, es que fíjate que los demás, o fíjate que, y le digo, no, 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 yo me preocupo en lo mío, en lo demás no me interesa. Excelente. Es lo mío y lo mío. Y gracias a esa tenacidad, gracias a ese esfuerzo, al decirle al cliente, por ejemplo, en los tiempos, oiga, si nos puede dar servicio ahorita, y si todo el día no hubo nada y entrando o el sol llegó, sí, entren, pasen, no importa, pasen. Y es así como logras a veces estar ahí esperando, pero no darte por vencer. Jamás, jamás, jamás. Muy bien, pues doña Berta es un ejemplo claro de esfuerzo, de sacrificio, de perseverancia, ¿no? Porque como bien lo decía hace rato, si con una silla o una mesa, una estufa o un sartén tiene, con eso va a empezar el negocio. Y es un claro ejemplo porque, pues, ha crecido bastante. Sí. Lo vemos realmente hermoso este lugar. Y las personas que vienen yo creo que lo disfrutan, más con este vientecito que tenemos aquí, con la naturaleza, yo creo que esto es magnífico. Magnífico. Bien, doña Berta, pues, menciónenos un poquito ahorita ya de qué es lo que ofrece de manera general aquí el restaurante Flor de Dalia. ¿Cuáles son los platillos y si hay alguno en específico? Aquí prácticamente la gente viene más por el pescado a la talla. El pescado, el famosísimo pescado a la talla. Pero igual tengo, no es tan amplia mi carta, pero yo siento que todo lo que yo preparo, gracias a Dios, todos les gusta la sopa de marisco, los caldos, los camarones, pues, apenas, apenas, ya en otros lados, este, se ha preparado, porque no lo inventé yo. Eso, eso, que quede claro. Pero el nombre me suena así como, y casi por el nombre la gente lo pide, los camarones al chingadazo. Que, que, nada que, o sea, se oye así como, pero, este, viera que está, este, está teniendo fama el, 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 el nombre, el camarón al chingadazo, así, este, como que no quería yo muy bien y decía yo, no, como que se oye así muy, pero precisamente por el nombre que, que, que aclaro, no es mi, no lo inventé yo, pero yo le pongo mi toque. ¿Qué es lo más importante? Sí, igual el pescado a la talla, yo siento que el pescado a la talla viene en sí, y es bueno reconocer lo que viene de guerrero, de guerrero viene. Bueno, el nombre, más, cada quien le va poniendo su receta especial. Muy bien. Ajá, yo no le copié a nadie, yo nada más me dijeron que es esto lo que lleva y digo, ¿y por qué yo no le, no lo preparo así diferente? Que sí, es lo mismo, es asado, pero algo ha de tener donde a la gente le gusta. Bien, pues queremos decir que Doña Berta es toda una artesana en la cocina, porque todo lo que pruebas aquí lo quieres volver a repetir y la gente realmente busca el lugar porque tiene un buen sazón, y para la cocina no cualquiera, ¿eh? No cualquiera porque sí hay que tener ese toque específico, como usted decía, para darle el toque especial, el toque mágico, de que la gente lo pruebe y diga, bueno, qué rico, y más que el paladar del mexicano es exigente, ¿no? Entonces sí, pues ha establecido los estándares Doña Berta aquí en esta zona, en esta región, donde sus platillos pues son muy concretos, muy específicos, y realmente han tenido la relevancia, ha sobresalido en esta parte de la cocina aquí en la costa de Oaxaca, sobre todo porque pues vienes a la costa y dices, vamos a comer marisco, pero igual no todos los mariscos, no en todos los lugares, te lo saben preparar, igual con este mismo sazón, y aquí en este restaurante Flor de Dalia tenemos el mejor sabor de la costa oaxaqueña. Entonces, aparte de eso vamos a comentar ahorita un poquito de cómo es ese proceso del pescado a la talla, ¿por qué se hizo tan famoso o qué es el secreto de ese pescado a la talla? Pues este, el pescado a la talla viene, ahora sí como, yo le tenía miedo, ¿eh? ¿Ah sí? A ver, cuéntenos, ¿por qué el miedo? Sí, porque aquí ya tiempo atrás existe una persona que yo respeto mucho, que la admiro también, y ante todo yo la respeto por su cocina, porque ella es muy conocida aquí en este lugar, y yo decía, no pues, yo voy a hacer lo mío, y me retaba la gente, me retaba porque me decían, yo soy cliente de, pero voy a probarlo de usted, y yo le decía, pruébelo, si no le gusta, no me lo paga. Como las grandes empresas, ¿no? Si no le gusta, no me lo paga. Y desde el momento después, ah, no, ya pasó la prueba, ah, perfecto. Entonces aquí luego a veces, para mí es una satisfacción, en que viene la gente a veces y aquí todo es para prepararlo, yo nada tengo preparado antes, nada, más que ciertos ingredientes que se pueden utilizar, pero si no es así, nada. Entonces aquí para mí como dueña del lugar, como prestadora de un servicio, es una gran satisfacción el que al final de, me digan, gracias, valió la pena la espera. Ah, eso me hacen el día. Con eso. Con eso se queda satisfecha. Con eso me quedo satisfecha de que me digan gracias, porque cuando tenemos mucho cliente, la gente se desespera. Claro. Y decimos, no, pero explícale, dile que sí, sí, sí. Bueno, cuando se van, gracias, doña Berta, valió la pena la espera, muy rico todo, ay, qué bueno. Excelente. Sí. Muy bien, doña Berta. Pues, queremos decir entonces que todo el proceso se hace en el instante. Todo es preparado al momento, nada es de dos, tres días. Por eso es que una de las características que debemos tener al venir a este lugar es la paciencia. La paciencia. Sobre todo cuando hay mucho cliente. Ah, se puede llamar antes también. Muy bien. Sí, porque se reserva antes, vamos a llegar a tales horas, nos prepara pescado para tantas personas, que vamos a querer esto, esto otro, y ya cuando llega, pues ya está. Muy bien, excelente. Sí, sí. Antes de pasar al proceso específico de cómo se hace ese famosísimo pescado a la talla, me gustaría preguntarle, ¿de dónde hereda usted el amor por la cocina? ¿Cómo surge? De repente dice, no, es que mi mamá lo hacía, o mi abuela también, y de ahí aprendí. En el caso de usted, doña Berta, ¿cómo surge este amor por la cocina? Porque hay que decirlo, para entrar a la cocina se necesita amor, pasión, que te guste. Si no, nada más no funciona. Cuéntenos esta historia de usted, ¿cómo es que nace este gusto por la cocina? Nace por la necesidad. Ok, muy bien. Nace por la necesidad, porque yo, entre entrar a la cocina hace más de 15 años, directamente para hacerlo para los demás, es completamente diferente a hacerlo para tu familia. Claro. Entonces, este, con miedo, con, ay, pidiéndole a Dios, primero que no me fueran a la cocina a decir, oiga, mire qué es, pero con miedo y con esa idea firme que yo decía, de aquí no me salgo, de aquí voy, voy, pero voy para adelante, no para atrás. Ok. Ajá. Este, inicio con poquito, inicio con otra persona más, nada más. Inicié sola, pero después me vi en la necesidad de buscar a otra persona más. Y así estuve durante algo de tiempo, pero la que cocinaba siempre fui yo. Entonces, simplemente con ver en cierto lugar, y yo estoy muy agradecida, la verdad, la verdad, a otras personas que ya prestaban servicio en otro lugar, no aquí. Y yo les decía, oye, ¿y qué se necesita para esto? Ah, mira, vas a ocupar esto, el otro. Y yo decía, sí, pero no te voy a copiar exactamente todo. Y sí tuve muy buenas amistades que me dijeron, exactamente esto hazlo. Perfecto, ya después dije, no, yo le voy a poner algo diferente de lo mío, de lo mío. Voy a agarrar, porque así es la cocina, agarramos de todo, todos sabemos que vamos a usar ajo, cebolla, chile, tomate, orégano, clavo, pimienta, pero hay que saberlo usar en dónde y cuánto. Y la cantidad, ¿no? Y la cantidad, exacto. Muy bien, ok, doña Berta, pues esto está muy interesante, este, continuando con esta charla, queremos mencionar también, como lo decía doña Berta, que gracias a que le compartieron los conocimientos, la importancia de compartir con alguien más, y ojalá que usted también con sus nietos, con las personas allegadas, esté compartiendo los secretos de la cocina para que esto se pueda preservar. Gracias a que a ella le compartieron y le comentaron algunas recetas, pudo arrancar con esta tradición, ¿no? De poder preparar estos ricos pescados. Muy bien, gracias doña Berta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!